Recientado Cono para recuperar Que nena ya es muy tarde Para volver No existen palabras Que me hagan creer En tu mirada otra vez Sin motivos terminamos Como perros y gatos Mirando el pasado Dejando caer Tantas ilusiones Tantos sentimientos Que hoy nos duele a perder Hoy no digas que no Cuanta verdad Hoy no digas que no Cuanta verdad Y aquí estoy yo Pensando en vos Y no me iré De nada Si me dirá Dios Vos no No me digas que no Me pregunto Cuanto tiempo Más Tendremos que aguantar No sabemos Como superar Las pruebas De este amor Lo he intentado todo Para recuperarte Nena ya es muy tarde Para volver No existen No existen palabras Que me hagan creer En tu mirada otra vez Sin motivos terminamos Como perros y gatos Mirando el pasado Dejando caer Tantas ilusiones Tantos sentimientos Que hoy nos duele a perder Hoy no digas que no Cuanta verdad Hoy no digas que no Cuanta verdad Y aquí estoy yo Pensando en vos Que hoy partiré De nada Sin decir adiós Vos no No me digas que no Siempre hablabas de saber luchar Y todo quedó atrás Ya no hay nada más que decir Que es hora de partir Ya no hay nada más que decir Que es hora de partir ¡C Solísio!